Shalom, uruhima baimle, viva el español. Hola, cabot, Gustavo. Eso es más o menos todo lo que me van a oír hablar en hebreo. Pero no se preocupen, el español es muchísimo más fácil. En Sudamérica hasta los chicos lo hablan. Así que aunque se estén agarrando de los pelos frente al televisor sin entender nada de lo que estoy diciendo, les garantizo que de aquí a unas semanas eso va a cambiar totalmente. Exactamente, me has quitado a las palabras de la boca. Así que si se trabaja, Y quería agradecer nuevamente al Instituto Cervantes de Tel Aviv que ha preparado el material de estudio especialmente para este programa. Y en la palabra, nosotros llegamos a la chica de los cafés vivas. La telenovela es un parájito de la televisión.